Salimos de Badajoz para luego atravesar la frontera con Portugal. Era la primera vez que cruzamos este país localizado al extremo oeste de la península ibérica con cara al Atlántico. La historia de la navegación portuguesa comenzó casi a la par que la española. Si bien con intereses distintos, mientras los diferentes reinos peninsulares que formarían España eran los reyes católicos. Se movían por el mar Mediterráneo. El reino de Portugal lo hacía por el océano Atlántico con más intensidad y con expediciones más largas. Eran finales del mes de julio, verano de aquel 1977, cuando llegamos a la capital del país lusitano. Aquí la anécdota fue que Octavio pescó un fuerte resfriado con bastante calentura, que lo obligó a permanecer en cama bajo un montón de cobertores toda la tarde. Una vez conseguíamos hospedaje. Así que salimos, Toño y yo, a comer, aprovechando gastar zapatos en parte del centro de Lisboa. Aunque ya en otra ocasión escribí sobre esta ciudad y sus atractivos, daré un repaso de los sitios importantes a visitar. El barrio alto, entre calles estrechas, peatonales, donde se encuentra la cervecería más antigua de todo Portugal. Cervejaría Trinidad. En la ciudad de Lisboa. Instalada en un convento que data del siglo XV. Atendidos por meseros con atuendo de frailes. Una plaza mirador desde donde se aprecian parte de esta capital, como el Castillo de San Jorge y el Río Tajo. Ahí mismo también se encuentra la iglesia de San Jorge, en el corazón del barrio alto. No parece gran cosa, pero su interior es una auténtica joya barroca. Cuando se construyó en el siglo XVI, fue la primera iglesia jesuita diseñada con el estilo de iglesia auditoria. Debido a las circunstancias, ya he explicado a renglones arriba, esa noche no se nos hizo escuchar el fado. Expresión de la música portuguesa más conocida internacionalmente. Generalmente lo canta una sola persona, acompañado por la viola, guitarra española y la guitarra portuguesa. Regresándonos con nuestros propios honores, temprano al hotel. Fue hasta el segundo viaje a Lisboa que descubrí lo que significa el bacalao de antología. Acompañado de excepcionales vinos portugueses, típicas de Lisboa, las sardinas a la brasa. Es un plato súper sencillo, pero muy, muy rico. Ah, pero para mí, el manjar estrella es indiscutiblemente, como señalé, el bacalao a la portuguesa, que se cocina en trozo o lomo. Delicioso. Al día siguiente, continuamos los tres gastando zapatos. Y fue el día D que dejó una inolvidable marca en mi hoy compadre Octavio. Bueno, resulta que desde que consiguió su tan buscada cámara fotográfica, ya hizo un desmenuzado relato sobre ello. Bueno, pues, la guardó celosamente en su maleta. No así, Toño y yo, que la traíamos de arriba para abajo. Fue esa mañana, en Lisboa, que decidió estrenarla para ir a Cascáis, a unos cuantos kilómetros de la capital, donde se encuentra el famoso Casino de Storin, considerado como el casino más grande de Europa, que sirvió de inspiración a Ian Fuenin para escribir la novela Casino Royale. La primera de la serie 007. Al apearnos para conocer, Octavio dejó su cámara dentro del auto, estacionado en el aparcadero del casino. Al regresar al Cuatro Latas, después de no más de media hora, lo encontramos abierto y con la tremenda que se habían robado la dichosa cámara. Ni siquiera tocaron las maletas que también estaban allí. Seguramente abrieron, lo primero que vieron fue la tentadora correa, que jalaron con el aparato incluido, y patitas pa' que las quiero. Pero, en las próximas horas, aún desconcertados, no dejamos de proferir cualquier cantidad de groserías para los ladrones, principalmente el dueño de la tan mencionada cámara. Después de aquello, regresamos a Lisboa, la ciudad empedrada, con trozos de canto, cuyo peculiar suelo data aproximadamente de 1755, de piedras irregulares, de distintos colores o tonos. Los más usuales son blanco y negro, que cortadas y colocadas una a una, de manera manual, por los artesanos o calceteros, modelan diseños y formas. Pero también constituye una expresión urbanística y artística, que forma ya parte de la herencia cultural de Portugal. Antes de continuar nuestro recorrido, pasamos a tomar algo en la Plaza do Comercio. Plaza del Comercio. Pudimos ver por doquier, principalmente a manera de souvenir de recuerdos, el famoso gallo, que se transformó en un símbolo de Portugal. Se llama Gallo de Barcelos, porque la leyenda que le dio vida, proviene de Barcelos, una pequeña ciudad ubicada al norte del país, donde, según dice, todavía se mantiene un aire medieval en sus ferias y fiestas. Seguimos hacia el norte, en aquel entonces, por carreteras angostas, congestionadas y con intrépidos conductores. Hoy es diferente tanto por sus autopistas como en su forma de conducir. Pasamos por Nazaret, Coimbra, Porto. A esta ciudad se le llama Oporto, que en español significa el puerto, ubicada en la desembocadura del río Duer. El vino de Oporto, generoso y terso en la boca, y el más exportado de Portugal, es uno de los grandes vinos clásicos de Europa. Tradicionalmente, el vino de Oporto se sirve con queso al final de las comidas, como un vino de postre, o como un digestivo, a pesar de que algunos estilos, como el Oporto Blanco, también se puede beber como aperitivo. Así también está el Porto de Portugal, uno de los equipos de fútbol, soccer, que se ha convertido en un verdadero semillero de jugadores mexicanos en Europa. Luego tocamos Diana Ducastel, para después llegar a Tui, la frontera más antigua de Europa entre Galicia y Portugal. Dice el refrán, Portugal es el amante y Galicia la amada. La relación de los dos países, separados por el vigoroso niño, Tui, en la provincia de Pontevedra, España, y Balanza del Nino, en Portugal. Son tierras señoriales, sembradas de viñedos, tierras fronterizas, con miradores de un país a otro. Así que dejamos Portugal. Y una vez más, por cuarta ocasión, en este viaje, entramos a España a través de la guardia Aguarda Galiz. Un pueblecito marinero con un increíble paisaje marítimo pluvial. Montaño, las mejores elecciones nos llegan siempre de la gente sencilla. José Saramago.